El ministro de Turismo, Germán Cardoso, llamaba al coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, para pedirle favores vinculados con la actuación policial. Si es para esconder una prueba, no, obviamente no. Si es para esconder una prueba, le digo aparte que el otro día no trabaja más en Consejo de Ministros. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, informó que hasta la reunión que mantuvo con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, no había ningún elemento jurídico que indicara que el gobierno debiera cesarlo. Ocasión en la que el secretario de Estado defendió las compras directas en el ministerio y le presentó un expediente tras las declaraciones públicas del exdirector Martín Pérez Banchero, quien aseguró que el secretario de Estado le obligaba a firmar compras directas. Hemos conversado con el líder de nuestro sector, el doctor Sanguinetti, hemos decidido en base a todo lo trascendido, en base a las circunstancias, después de haberlo conversado con la familia, tomar la decisión de renunciar al Ministerio de Turismo. He sido víctima de un ataque político furibundo y voy a defenderme políticamente en el ámbito natural que debo hacer, lo que es el Parlamento Nacional. Por primera vez una investigadora tendrá dos denunciantes. Uno será el diputado frenteamplista Eduardo Antonini, que solicita indagar las denuncias que realizó el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, sobre irregularidades en la compra de espacios de publicidad que fueron las que derivaron en la renuncia de Cardoso. El otro denunciante será el propio Cardoso, exministro, que retornó a su banca de diputado y pidió indagar también las compras de publicidad de las dos últimas administraciones frenteamplistas. Germán Cardoso no pide que se investigue nada, pide que se investigue genéricamente desde el 2010 hasta acá. Y creo que es una cortina de humo porque quien se fue bajo sospecha no fueron los anteriores ministros, fue él el que fue. Porque en este país nadie puede creer que Germán Cardoso renunció, obviamente que fue cesado. Por eso vamos a denunciar al exministro Cardoso por varias ilicitudes irregularidades que consideramos que se han cometido en el transcurso de su gestión. Multiplicó por cuatro la publicidad del ministerio en un momento donde en realidad no había un turista en el Uruguay. Sin duda, y eso lo hizo a través de contrataciones directas por empresas que sin duda nos generan por lo menos cierta preocupación. ¿Cuántas veces discutimos acá la situación en la cual están los trabajadores? Tenemos miles de gente en el seguro de desempleo, gente que no tiene ningún tipo de ingreso, más de 300 mil. Ahora seguro nos tomamos el lujo, nos tomamos el lujo de meter guita y de contratar guita y de meter recursos y de meter plata en la contratación de empresas. La compra directa no es un vale todo, es un acto administrativo que tiene que estar fundado y la ley señala requisitos para el mismo. La ley ahí es muy clara, es un numeral 8, establece que se puede hacer una compra directa en el exterior cuando necesariamente se tiene que hacer en el exterior. Si se puede hacer en el Uruguay, no se puede aplicar la compra directa. El gobierno no lo respalda. Yo no vi nadie y el gobierno salía a respaldarlo. Eso es lo primero. Pero lo pusieron con fueros en el Parlamento y le permitieron ser parte del investigador. De alguna manera no lo respaldás, pero lo estás cuidando. Entonces, ¿esta es la forma de gestionar los dilemas de la corrupción interna del gobierno? No.